El poder de la unidad Dice el texto en Levítico 26 Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros ¿Saben? Estar juntos en la conquista produce poder sobrenatural El Señor dice que si son cinco los que están en actividad tendrán poder para perseguir a cien pero si son cien los que perseguirán serán diez mil los que huirán Esto pone de manifiesto que cuando estamos trabajando con otros en acuerdo somos revestidos de una potencia sobrenatural mayor Es decir, con el mismo esfuerzo obtendremos resultados mucho mayores Mientras más somos los que estamos unidos, más poderoso es el efecto Y en la obra de Dios ocurre lo mismo El Señor dice que si dos o más se ponen de acuerdo Él lo hace El poder que hay en el acuerdo y en trabajar juntos es extraordinario Y es por eso que en este tiempo de invasión pasan cosas muy poderosas No estás solo Somos miles y miles de cristianos en cientos de ciudades en todo el mundo Los que este mismo día estamos haciendo lo mismo en el poder de Dios Eso genera una atmósfera poderosa que hace que los frutos que conquistes sean mucho mayores Los resultados sí o sí serán extraordinarios Jesús le hizo una petición al Padre Que sean uno para que el mundo crea Que tremendo cuando todos estamos unidos haciendo exactamente la misma tarea Porque el mundo creerá Cuando el objetivo es alcanzar el corazón de Dios El versículo 9 afirma algo maravilloso Es tiempo de crecimiento y de multiplicación Y esta es la razón por la que estamos todos juntos trabajando en las calles Te propongo que oremos Padre Gracias por involucrarme en un ejército tan poderoso Por ser miles los que en estos días estamos contándole a la gente de tu poder y de tu misericordia Te pido Señor que aumentes mi fuerza Y que hagas que mi trabajo sea mucho más eficaz que si lo hubiera hecho solo Dios mío Te pido en este tiempo de cosecha que me des una gran conquista Amén Amén